Yo me nombré a vivir en cada rosa y en cada anillo que tus ojos miguen Y en todo trino cantaré tu nombre para que no me olvides, para que no me olvides Si al contemplar mirando las estrellas se te llena el alma de imposibles Es que mi soledad viene a besarte para que no me olvides, para que no me olvides Yo pintaré de rosa el horizonte y pintaré de azul los alevíes Y llenaré de luz tus cabellos para que no me olvides, para que no me olvides La y la y la y la la y la Amor Hoy me voy lejos de ti, en mi amargura sin fin, quiero cantarte al partir No sé si mi canto llegará, después de tu amor Pero en mi me durará Tal vez a otro amor te entregarás Pero olvidarte de mí, no podrás lograr jamás Vos me dijiste, si un día se te hace imposible volver junto a mí Levanta tus ojos, búscame en el cielo Las aves del monte, las nubes que pasen, las hojas del viento te dirán que fuimos Que siempre seremos, los dueños del tiempo, del canto y la vida Porque es necesario, que siempre recuerdes, que aquellos que se aman, no pueden morir Si algún día dejar tu amor de ser mí Levanta tus ojos, búscame en el cielo La lluvia de otoño Te hablará Te hablará Te hablará De mí De mí Habrá dolor En mí Nadie es culpable Te hablará Solo el amor Nos junta Y nos aleja El sol de ayer Me basta para siempre Si tú yo fui Si tú de mí Si tú de mí No importa más Cuida a las aves del cielo Que nunca muera una flor Porque las cosas que tú ames Porque las cosas que tú ames Ahí estaré yo Ahí estaré yo Ahí estaré yo Yo pintaré de roza el horizonte Y pintaré de azul los alegríes Y llenaré de luz Y llenaré de luz Tus cabellos Para que no me olvides Para que no me olvides 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 Gracias.